Bienvenidos y bienvenidas al tercer congreso de comunicación y periodismo gastronómico de The Foodie Study que este año dedicamos a la relectura gastronómica y para hoy tenemos una entrevista con Francisco Fuster. Hola Paco. Hola qué tal encantado estar aquí con vosotros y es que Paco acaba de publicar esta maravillosa biografía de Julio Camba. Julio Camba es evidentemente un periodista de renombre, dicen incluso en la introducción del libro que es considerado como uno de los mejores periodistas españoles del siglo XX, de principios del siglo XX. Pero bueno es además también un referente en lo que a periodismo gastronómico se refiere puesto que es el autor. Yo tengo una edición muy antigua porque empecé a dedicarme al periodismo gastronómico por los años 2000 y aquí que tengo una edición, La Casa del Úculo, en una colección de clásicos del humor. O sea estaba siempre ahí entre dos aguas. Y bueno pues quiero indicar antes de que se me olvide que este libro, esta biografía de Julio Camba ha recibido el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía 2022, que es un premio que concede la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel de Lara. Bueno pues, ¿cómo fue que te animaste a entrar en la vida de Julio Camba, en sus artículos y en todo lo que se refiere, todo lo que la verdad que cuentas de una manera muy sencilla, muy rápida en el libro y además sin hacer la geografía, ¿no? Esto es lo que hay. Sí, bueno lo he contado varias veces en alguna entrevista. Realmente yo en el año 2009 empecé mi tesis doctoral sobre Pío Baroja, sobre una novela de Pío Baroja y a partir de Baroja luego entré también con Azorín y empecé a moverme con los autores de la generación del 98, que es en realidad mi tema de especialidad, mi tema académico es la generación del 98. Pero cuando estaba con la tesis doctoral, entre Baroja y Azorín, un amigo mío, director de una revista digital en la que yo escribía por entonces, que era gallego, me dijo que conociendo mis gustos literarios quizá me gustaría empezar a leer a Julio Camba, yo no lo conocía. Y la verdad es que fue así, mi amigo Rogelio me recomendó leer a Camba, descubría un autor y por el estilo de Camba me pareció siempre que estaba un poco entre Baroja y Azorín, que eran mis dos autores preferidos, porque tenía la frescura que tiene Baroja y luego tenía el estilo, la precisión, la concisión, la brevedad que tiene Azorín. Entonces mi descubrimiento fue ahí por el año 2011-12, que fue justo cuando el 50 aniversario de la muerte de Camba, que murió en el 62. De manera que yo en 2012 ya escribí un primer artículo reivindicando un poco la necesidad de reeditar las obras de Camba y desde entonces han sido 10 años que llevo ya investigando sobre la figura de Camba, culminados con esta biografía que has mostrado ahora. Camba cuenta, bueno, he sabido de todos que comienza con su ideología anarquista, va evolucionando a lo largo del tiempo y termina siendo una loa franco, no sé si en tono humorístico o real, yo no sé, ¿el tono no te sé decir? No, sí, es el tono real, pero no en el sentido de que él fuese franquista ni mucho menos. Camba siempre fue un hombre apolítico, es verdad que durante su juventud fue anarquista, lo cuento en la biografía, cuando él viaja a Buenos Aires, cuando tenía 16 años, en 1900 viaja a Buenos Aires, entra en contacto con el anarquismo, se vuelve anarquista como muchos escritores de la época, también hay autores del 98 que fueron anarquistas de jóvenes, anarquistas no en el sentido activo de ser ellos terroristas anarquistas, sino en el sentido de propagar la idea revolucionaria, la idea libertaria, más bien propagandistas. Luego Camba durante el resto de su vida se fue moderando poco a poco, su postura política se fue moderando mucho hasta convertirse en un hombre conservador, en un columnista del diario BC, que es un diario monárquico, conservador de derechas, y en el momento en que llega la República a España, él tiene un contratiempo que lo explico en mi biografía, porque él pensaba que la República le iba a dar un cargo diplomático, al no darle ese cargo, él siente, digamos, un deseo de vengarse de la República, y claro, en la época de la Guerra Civil o estabas en un bando o estabas en el otro, de manera que automáticamente, al situarte frente a la República, estás en el lado franquista. Es verdad que tiene algún artículo de alabanza a Franco, pero por esto que te digo de que tenía que situarse en un bando o en otro, una vez que Franco ganó la guerra, Campa nunca se significó como un franquista, ni aceptó ningún cargo, ningún premio de los muchos que le quisieron dar, de manera que, digamos que, de hecho, durante la posguerra se exilió, que con eso ya se dice todo, o sea, no se quedó en la España vencedora de la Guerra Civil, no fue un hombre franquista ni falangista, como se ha dicho muchas veces, eso son barbaridades, o sea, fue un hombre más bien discreto en cuanto a su significación, su ideología política. ¿Sí tenía un poquito de oportunismo, quizás, o...? Sí, pero lo normal en cualquier escritor de la época, o sea, ten en cuenta que el único momento en el que él quiso ser oportunista es en la República. Cuando llega a la República, y él mismo lo confiesa, él le pide a Nueva York de enviado especial de la ABC, y en ese momento, al llegar a la República a España, muchos escritores intelectuales aceptan cargos de la República. De hecho, la República, una de las cosas de las cuales se apreciaba era de haber dado cargos a gente, digamos, a intelectuales. En ese momento, Canva sí que intenta jugar sus cartas y jugar la baza de, siendo un hombre que ha viajado tanto por el mundo, quizás sería un buen embajador, un buen cónsul de España, de la Nueva República Española, como un hombre de cultura. Claro, él lo contaba con que la República no le iba a dar un cargo a él, que era un hombre conservador de derechas, evidentemente. Entonces, ahí es el único momento en el que él sí que intenta, digamos, ser oportunista y aprovecharse de esa Nueva República. Luego ya no, porque ya te digo que durante la época franquista, él no aceptó ningún cargo, le ofrecieron muchas veces ser miembro de la Real Academia Española, siempre se negó, le ofrecieron varios premios y nunca los quiso aceptar. De manera que, no, yo creo que es una característica de los escritores, algunos intentar estar cerca del poder, pero en el caso de Canva, yo creo que más bien no, porque el paso de un periódico al otro, del anarquismo a... De hecho, cuando él era anarquista no era lo que se llevaba, él siempre fue un hombre bastante a la contra del orden establecido. Una vez que ingresas en el periódico ABC, evidentemente no puedes ser anarquista escribiendo en ABC, te tienes que moderar un poco tu tono, tu mensaje, porque el público lo que te pide es un tono más moderado, más conservador. Y cuéntanos la anécdota de cómo es que termina escribiendo La Casa del Úculo, que es un libro, normalmente siempre lo que publican son antologías de sus artículos, pero cuéntanos la anécdota, porque yo no la conocía y me ha sorprendido. Sí, lo explico bastante bien en la bibliografía. Realmente La Casa del Úculo es el único libro que Julio Canva escribió como tal. La única obra que él concibe como un libro, porque como dices, el resto de sus libros son todos, con la excepción de una pequeña novelita que escribió una novela breve y de un pequeño relato de memorias cuando era muy joven, el resto son antologías de sus artículos periodísticos. La Casa del Úculo nace porque en el año 1918 Canva conoce a un personaje importante en la España en la época, que era Pedro Sánchez Rodríguez, que era un catedrático muy importante, catedrático de bibliología, luego llegó a ser ministro con Franco. Pedro Sánchez Rodríguez fue, digamos, el fundador o el ideólogo de la editorial FIAP, de una casa editorial importante que se funda en el año 24. Sánchez Rodríguez había conocido a Canva en Lisboa en el año 18 y uno de sus temas de conversación era la gastronomía, porque los dos eran grandes amantes de la comida, de la bebida, de los vinos. Y desde el principio Sánchez Rodríguez vio en Canva un hombre con una cultura especial y le propuso la idea de escribir un libro sobre, no un libro de cocina, sino más bien un tratado de gastronomía, un tratado en el que se hablará de las buenas costumbres en la mesa, de la urbanidad, de la civilización europea, de eso que Canva sabía tanto. Canva lo rechazó en aquel momento, pero muchos años después Sánchez Rodríguez insistió en la idea y una vez que funda la compañía iberoamericana de publicaciones, la FIAP, le propone a Canva en el año 29, en 1929, escribir en ese momento La Casa del Lúculo. Canva estaba en una época muy mala, porque estaba en una época que había dejado de escribir artículos y aunque le pilla contra pie el encargo, al final lo acepta porque necesitaba el dinero. Y la anécdota es que Sánchez Rodríguez conocía a Canva, que era muy vago, que no tenía mucha constancia, mucha disciplina, y sí que le dijo que lo que iba a hacer era pagarle el libro a medida que le fuese enviando los capítulos. O sea, llegaron a un acuerdo y porque sabía que si le pagaba el libro por adelantado, Canva no se lo iba a enviar. De manera que Canva le iba enviando, digamos, los capítulos, como si fuesen artículos, pero capítulos del libro y Sánchez Rodríguez, a cambio, le iba pagando, digamos, el equivalente de esos textos en forma de artículos. Y así es como nació un libro que tuvo un éxito muy grande desde el principio. Desde que se publica en 1929, La Casa del Lúculo se convierte en un clásico de la gastronomía española, que se ha reeditado muchísimas veces y que ya forma parte, digamos, de esa literatura gastronómica española donde Canva es un referente desde ese momento. Sí, de todas formas, también en sus artículos habitualmente encuentro, la verdad es que tampoco es que haya leído demasiados, pero bueno, he leído, por ejemplo, este edición antiguo que también tengo y encuentro que siempre alude de alguna manera a la gastronomía como si fuese una herramienta sencilla para luego trascenderla y hablar de otra cosa, ¿no? Normalmente política o de forma de ser o lo que sea, ¿no? No sé si en el resto de artículos, que tú eres un experto y los has leído con mayor profundidad, ¿sucede lo mismo? ¿Qué es lo que percibe? La gastronomía es un tema transversal en toda la obra de Canva, transversal desde el principio porque Canva es un hombre europeo, culto, cosmopolita, civilizado. Desde que él entra en contacto la primera vez que está en París, en 1908, él ya descubre, digamos, la cocina francesa. Y claro, el cambio es muy brusco entre la cocina española de principio del siglo XX y la cocina francesa. Canva entiende que la cocina es un signo de civilización, es una forma de elevar la cultura. Y tanto la comida como la bebida, los vinos franceses de los cuales hablan a Casa del Úculo, él percibe desde un primer momento que una persona culta es una persona que entiende de comida y de bebida, que es un gastrónomo, es un gourmet. Por eso, en la mayoría de sus artículos hay muchas referencias a la mala comida. Por ejemplo, cuando él está en Londres o en Alemania se queja mucho de que la comida es muy mala y critica el hecho de que los alemanes y los ingreses no presten atención a la comida como un símbolo de baja cultura, de gente con poco gusto, con poco refinamiento, digamos, de civilización. Y en cambio, la ciudad preferida suya, que es París, es evidentemente la cuna de la buena gastronomía, de la cuisine. Digamos que para Canva la gastronomía no es el simple hecho de ir a comer a un restaurante, de ir a beber un vino, sino es, digamos, una forma de expresar la cultura que tiene cada persona. Cuanto más sabe de gastronomía, significa que es una persona culta, refinada, que ha viajado, que ha vivido. Por eso, al margen de la Casa de Lúculo, toda la obra de Canva está llena de referencias a la gastronomía. Y no solo a la gastronomía, sino también a los restaurantes, a los camareros, a la forma de servir una mesa, a la forma de comportarse en una mesa. Todo eso forma parte, digamos, de la cultura de Canva, de este hombre que le gustaba la buena vida, la buena comida, la buena bebida. Bueno, también es que la verdad que algunos de sus artículos hace colecciones como colecciones de viaje, ¿no? Como para... Entonces supongo que también, aunque va a ser las antologías a posteriori, pero en su cabeza yo creo que sí hay una cierta continuidad, ¿no? Sí, realmente los primeros libros de viaje de Canva, como cuento en mi biografía, no los hizo él, no los preparó él. O sea que yo creo que si fuese por él, él nunca hubiese tenido la idea de reunir sus artículos en forma de libro, porque él no tenía la mentalidad editorial. No pensaba... Él escribía para vivir al día. Era un hombre que no le gustaba excesivamente trabajar, no le gustaba mucho escribir, pero los artículos los iba haciendo... Claro, cuando estaba un año de corresponsal en Londres, había un hilo conductor, porque era una serie de artículos sobre la mentalidad inglesa, sobre las costumbres de los ingleses. Fue un editor, como cuento en mi biografía, Gregorio Martínez Sierra, que era un hombre con mucha vista editorial, el director literario de la editorial Renacimiento, el que le propuso en 1916 reunir varios de sus artículos en forma de libro. Y ahí es donde nacen sus primeros tres libros, el libro de Alemania, el libro de Londres y Playa, Ciudades y Montañas, que son las tres primeras antologías de Canva, todas publicadas en el año 16. Digamos, gracias a este editor que se encargó de ir a la Biblioteca Nacional a copiar los artículos de Canva que estaban en la biblioteca, que no se podían consultar. Y este hombre es el que le dio la forma... De hecho, Canva se quejó alguna vez de que él no participó en la concepción de esos tres primeros libros suyos, que él los hubiese hecho de otra forma distinta, que no estaba de acuerdo con la selección de los textos. Pero gracias a la idea de este editor empezó, digamos, la obra literaria de Canva más allá del periódico. O sea, los libros de Canva que hoy conocemos surgen gracias a esa primera trilogía de juventud, como la llamo yo, que son los libros del año 16. Y luego ya así el propio Canva se dio cuenta de que con sus artículos, con sus crónicas de viaje podía escribir libros o publicar libros sobre Nueva York, el libro de Aventuras de una peseta que he mostrado antes, eso ya son recopilaciones nacidas del interés del propio Canva por ganar más dinero. Digamos, por cobrar el artículo en el periódico y luego cobrarlo también en el libro, que es una cosa que hacía toda la gente. Lo hacía Zolín, lo hacía José Plá, el hecho de recopilar artículos para cobrarlos dos veces, digamos. Es una práctica habitual en el periodismo de la época. Y hablando de eso, ¿noto cierto paralelismo entre Josep Plá y... No sé si estoy equivocada, Julio Canva, pero en muchos detalles, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves tú, de tu punto de vista experto. Sí, hay un gran paralelismo y yo lo insisto bastante en mi biografía. Algún especialista en Plá, amigo mío, me ha dicho que quizá hay una diferencia, que es verdad que después de la Guerra Civil, la Guerra Civil le afecta mucho a Julio Canva, porque hay un antes y un después de la Guerra Civil. Canva, digamos que pierde el interés por la vida, se deprime mucho durante la posguerra. Y en el caso de Plá es distinto porque Plá durante la posguerra es cuando más escribe, es cuando se encierra en su masía en Palafrugei y cuando da forma a esa obra completa, escrita en catalán. Esa es la única diferencia. Por el resto de cosas, el hecho de que los dos fueran viajeros, los dos fueron corresponsales, los dos fueron hombres solteros, a los dos les gustaba la gastronomía. Los dos eran escritores de periódico, porque aunque Plá tiene una obra más extensa, realmente la base de la obra de Plá es el español de la historia, ha sido Julio Canva. Entonces, claro, Plá tiene como referencia... A los dos les obligan a escribir el libro de gastronomía. Lo que hemos comido de Josep Plá también fue una obligación. Sí, sí, porque Plá tampoco le gustaba escribir libros, digamos, concebidos como libros. O sea, Plá era un hombre del día a día. Él lo dice alguna vez en su obra. A él le gustaba escribir en el periódico y ver todos los días su nombre publicado en el periódico. Plá, la suerte que tuvo, como cuento mi biografía, es que tuvo un editor muy bueno, que desde el principio, José Berches, el editor de destino, desde el principio una obra completa, en el sentido de que todos sus artículos, todos sus ensayos se iban a agrupar en tomos, esos 47 tomos famosos de la obra completa de Plá. Canva no tuvo esa suerte. Si Canva hubiese tenido un editor como Berches o como el que tuvo Azorín, hoy tendríamos unas obras completas de Canva, mucho mejores, mucho más completas que las que tenemos, pero Canva no tuvo mucha suerte con los editores. Pero en cuanto a su forma de concebir el oficio de periodista, Canva y Plá, yo diría que Plá es como un poco también una mezcla entre Azorín y Canva. O sea, Plá tiene el estilo conciso, la brevedad de Azorín, que fue un referente para él, pero tiene la chispa, el humor, la gracia, la ironía que tiene Canva y que Azorín no tiene. Entonces yo creo que Plá siempre tuvo a Canva, yo creo que como un referente de cómo escribir columnas de periódico cortas, ingeniosas, divertidas, sí que hay un paralelismo grande. Y luego, fíjate que extraes algunos párrafos de un artículo de Canva que me parece que está de muchísima actualidad porque ahora mismo estamos en un momento de auge del periodismo narrativo, que para mí, bueno, arranca con Azorín de alguna manera, ¿no? No sé si estaremos de acuerdo, pero arranca de ahí. Y bueno, pues en este breve párrafo que extraes de uno de sus artículos, viene a decir Canva que, a ver, y si lo que quería el director era observar el efecto directo de la civilización europea sobre un español de nuestros días, ahí tiene el resultado, una serie constante de movimientos absurdos y actitudes grotescas. Porque realmente lo que él cuenta es que él siente finalmente que cada vez que va a una ciudad, lo que escribe es sobre él mismo y sobre cómo él lo percibe. O sea, estamos hablando de un periodismo narrativo, un periodismo en primera persona que estaría ahora mismo de completa actualidad, ¿no? Sí, eso lo cuenta cuando explica que el origen de su carrera como corresponsal es cuando los directores de periódico le enviaban a ciudades europeas para que contara lo que pasaba en esas ciudades, que se supone que es el objetivo de un corresponsal. Lo que pasa es que Canva nunca fue un corresponsal típico porque en vez de hablar de lo que debía de hablar en teoría, que era de lo que sucedía en las ciudades, él hacía artículos, digamos, en un tono autobiográfico. Aunque era un hombre muy tímido y casi nunca hablaba de su vida personal, de sus sentimientos porque no le gustaba, es verdad que leída en conjunto la obra de Canva es una obra autobiográfica. Y como explico yo, él se convierte, pasa de ser el sujeto observador a ser el objeto observado, ¿no? O sea, él siente que como un antropólogo, él va a una tribu a, digamos, a investigar, a observar lo que hacen y él se convierte en el objeto observado. Sus artículos, los libros suyos de viaje, habla más de sí mismo que de las ciudades en las que está realmente. Yo creo que esa es la gracia de Julio Canva y el interés. Y lo que diferencia Canva de, yo lo explico a mis estudiantes cuando leemos el libro de Crónicas de Viaje, que su diferencia con respecto a otros periodistas de la época es precisamente esa, que el público se identifica con un periodista que le cuenta cosas íntimas con las cuales el lector se puede identificar, se puede ver reflejado. Si Canva hubiese sido un corresponsal al uso de la época, hoy en día nadie lo leería ni se reeditaría en sus libros, porque hay muchos corresponsales de la época que han pasado al olvido. La gracia que tiene Canva es que tú lees crónicas escritas hace 100 años y siguen teniendo actualidad, siguen teniendo vigencia porque no habla de lo que sucedía hace 100 años, sino que habla de las costumbres, del carácter de los ingleses, de los alemanes, que son cosas con las cuales hoy en día te puedes sentir todavía identificado. Bueno, y otra de las cuestiones que ya sí que no tiene tanta actualidad es, bueno, tiene muchas partes muy machistas. Hay una parte cuando habla de la, que tú también mencionas en tu biografía, la parte en la que habla de la mujer del escritor, ¿cómo tendría que ser? Una de las cosas que me deja sorprendida, debería comer de forma frugal, no hablar, o sea, todo lo contrario que él. Sí, bueno, ahí sí que hay un poco de humor en la descripción, ahí sí que habría, no habría que tomárselo en el sentido literal. Lo de que Canva era machista también depende de cómo lo veas, porque yo, ese es uno de los debates que tengo con mis estudiantes, cuando él, por ejemplo, está en Constantinopla y habla de las mujeres que llevan el velo, o cuando habla de las sufragistas inglesas, ¿no? Lo cuento en mi biografía. Es verdad que era un hombre, pero era un hombre igual de machista que la mayoría de gente de su época, o sea, si lo leemos hoy en día, Canva nos parece machista, pero situado en el contexto de la España de principio del siglo XX, era un hombre incluso adelantado a su época, o sea, era machista como toda la España de principio del siglo XX, pero dentro de ese machismo no era de los más machistas de la época, porque Canva cuando, él habla, por ejemplo, cuando está en Constantinopla, de que la nueva constitución que quieren hacer los turcos debería de incluir a la mujer, que la mujer también debería de incluir los derechos de la mujer. En ese sentido, a veces tiene un discurso un poco ambiguo con respecto a la mujer. No quiero decir con esto que no sea machista, porque sí que lo es, pero como todos los escritores de su época, también a Zorin, yo ahora estoy escribiendo la biografía de Zorin, y también hay momentos en la biografía de Zorin en los cuales habla de su mujer y la describe en términos parecidos a los de Canva, o sea, a Zorin se alegra de que cuando él está exiliado en París durante la guerra civil, él se va a ver librerías por París y dice que su mujer se queda en casa porque se aburre si se va con él a ver libros. Y a Zorin dice que le gusta que su mujer no le guste la literatura, porque si los dos fueran escritores se volverían locos en esa casa hablando siempre de libros. Y él dice, a mí me agrada que mi mujer, digamos, me respete en ese sentido que ella se va de compras a los grandes almacenes de París y yo me voy a ver libros. Eso visto desde la perspectiva actual suena machista, pero si te metes en cómo era Zorin en su matrimonio que era conservador, burgués, sí que se entiende un poco más. Lo de Canva yo lo puse en biografía, el artículo este, para intentar explicar un poco por qué la vida ha sido soltero toda su vida. O sea, por qué nunca se quiso casar, un enigma de la vida de Canva, por qué nunca tuvo familia. Y yo creo que esa descripción, ese artículo, él no lo escribe pensando en sí mismo, o sea, no lo escribe hablando de sí mismo, pero yo creo que sí que piensa en sí mismo cuando dice que quizá las mujeres que él conoció, intelectuales, escritoras, no hubiesen encajado mucho con su carácter tan difícil, porque Canva era un hombre con un carácter muy difícil para convivir con él. De manera que yo creo que hay que tomárselo no al pie de la letra en el sentido literal, pero yo creo que sí que creo que es de este tipo de escritores que creen que el hombre y la mujer como que tienen que tener esferas distintas, ¿no? Como que tienen que... Lo que me gusta resaltar es que, bueno, en esa época también estaba Josefina Carabia, y una maravillosa periodista, y bueno, ella también cuenta en algunas ocasiones esta mirada, ¿no? O sea, que más que nada por traer aquí a cuenta de que, bueno, que todo no era igual y que había mujeres y que había mujeres de este palo, ¿no? O sea, y que lo percibían y que tampoco eran demasiado bien aceptadas, ¿no? Evidentemente era otra época como la que también, bueno, pues se ha vivido durante mucho tiempo, ¿no? Y eso estaba ahí, pero que también había mujeres del otro lado, ¿no? Sí, pero eran excepciones a la norma. O sea, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, había periodistas, había corresponsales mujeres, pero eran excepciones a la norma. Yo siempre digo a mis estudiantes, como historiador que soy, que no podemos juzgar algo que pasó hace 100 años con los ojos de hoy en día. Hay que situarse en el... Es muy difícil situarse en el contexto de la época, pero si leemos libros, textos de Canva de hace 100 años desde la perspectiva actual de género, no estamos siendo justos con Canva ni con esos textos. Habría que ver en el contexto de la época qué situación ocupaba la mujer y dentro de esa situación ver la opinión de Canva. Claro, leídos hoy, 100 años después, hay muchos textos de Baroja, de Azorín, de Canva, que podemos pensar que eran machistas, misóginos, como los quieras llamar, pero habría que situarlo en el contexto de la época y en aquella época el feminismo en España no existía. O sea, no era... No estamos hablando de algo actual, estamos hablando de hace 100 años, al principio del siglo XX, donde la mentalidad española era machista en general y a veces las propias mujeres eran las que reproducían ese machismo. La hermana de Pío Baroja, Carmen Baroja, cuenta en sus memorias que era su madre, la madre de Baroja, la que le impulcó a ella la mentalidad de que la mujer era inferior al hombre. O sea, la matriarca de los Baroja, la madre, era la que un poco reproducía la mentalidad machista de la época, educando a los hijos varones para que fueran a la universidad y fueran escritores, y educando a Carmen Baroja, la hermana de Baroja, para que nunca se le ocurriera ir a la universidad y que se dedicara a coser, a hacer sus labores en casa. Eso es un tema interesante, pero habría que matizar mucho. Y en lo que es ya tu actividad investigadora, ¿te has planteado? Es que a mi carabias me gusta muchísimo y creo que está poco investigada. ¿Te has planteado entrar en alguna mujer periodista también de esa época o no? Lo que me he planteado es, tengo en mente, no sé si lo haré algún día, porque ahora justo estoy terminando mi biografía de Zorín, y cuando acabe eso me tengo que pensar a ver mi siguiente libro. Lo que quiero hacer es escribir un libro sobre la generación del 98, sobre toda la generación, una biografía de la generación, y ahí incluir a las mujeres, porque en todos los libros que hay sobre esa época no existen las mujeres, evidentemente. Y yo sí que tengo ya bibliografía buscada y tengo pensado cómo incluir, cuando escriba mi obra sobre el 98, con los autores clásicos, Azorín, Baroja, Unamuno, Maestu, Machado, necesitaré incluir, no sé cómo todavía, en un capítulo o no sé cómo, a todas las mujeres de la generación del 98. Carmen de Burgos sería. Carmen de Burgos, Carmen Baroja, podría María de Maestu, Concha Espina, hay varias escritoras de la generación del 98 muy poco conocidas, cuya obra no se puede comparar en cantidad con la de Unamuno, con la de Baroja, no se puede comparar, por eso es difícil, a veces no puedes poner el mismo nivel a Unamuno con Concha Espina, no puedes, pero sí que tienes que encontrar el lugar para hablar de los dos, para dedicar espacio a unos y a los otros y que el lector sepa que hubo mujeres de la generación del 98, igual que ha habido mujeres de la generación del 27, que ahora está muy de moda, la sin sombrero y todas estas mujeres tan interesantes, ya antes que ellas hubo mujeres. En el caso de periodistas, Josefina Carabias, Carmen de Burgos, Mariluz Morales, que fue la directora del periódico La Vanguardia, necesitarían una biografía propia, yo creo que alguien debería de animarse, yo animo desde aquí a estudiantes de periodismo a que alguien escriba una tesis doctoral, una biografía sobre cada una de esas mujeres porque necesitarían, a veces es difícil porque no hay fuentes, no nos engañamos. Luisa Carnés. Luisa Carnés, a veces es difícil, entre el 98, generación del 14 y 27, hay muchas mujeres, lo que pasa es que a veces no hay suficiente información como para escribir una tesis o una biografía, también hay que decirlo, o sea, es difícil, una cosa es que tú quieras hacerlo y otra cosa es que luego cuando te plantees el tema de las fuentes digas, pues esto no da para una biografía, da para un artículo de revista a lo mejor, pero no para una biografía. Yo creo que algunas estudiantes de periodismo o algunos estudiantes de periodismo, lo que pasa es que eso es una batalla que yo la veo muy difícil porque vosotros que dais clase en un máster de periodismo gastronómico, yo detecto que la mayoría de... Cuando he ido a la Facultad de Periodismo, el libro de Julio Campa lo presenté en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia y vinieron estudiantes del grado de periodismo, del máster, y la mayoría de ellos se dedican a lo que hacen hoy en día los periodistas, que es análisis político, Twitter, las redes sociales, estas cosas que están de moda, lo que digo en el prólogo de mi biografía. Y hay muy pocos estudiantes de máster o de doctorado de periodismo que les interese la historia del periodismo español. Casi ninguno tiene interés por personajes como Canva, como Larra, como Azorín. Nadie de ellos se anima a escribir una tesis doctoral sobre estos personajes. Yo creo que prefieren más temas actuales, de redes sociales, de política, no sé. Ahí yo creo que es un tesis... Esto también tiene una explicación que es por cómo se valora tu trabajo científico. Hace cuenta que tú eres muy valiente porque te has currado aquí una biografía tremenda que sabes que a nivel de tu carrera de investigación pues no tiene tanto valor. Que si fuese un artículo sobre Twitter, porque el artículo sobre Twitter lo haces así, con estadística, y es que es así. Lo haces así y tienes muy... O sea, claro, la gente práctica. Eso es lo que me decían los profesores de periodismo que me ayudaron en la presentación del libro. Pero bueno, yo creo que algún estudiante con sensibilidad o quizás este tipo de estudiantes es que no quieren hacer carrera académica, gente más mayor a lo mejor que hace el doctorado por gusto, que hace la tesis, digamos, por orgullo, por interés propio. O quizás gente de filología también. Yo achaco mucho también a la gente que estudia filología española el hecho de haber olvidado a los periodistas. Esto que decíamos del periodismo narrativo, ahora que se está de moda Chávez Nogales, este tipo de escritores, González Ruano, hacen falta todavía tesis doctorales sobre esta gente, sobre su obra. Pero la gente de filología española se dedica a los, como digo en el prólogo a mi biografía, a los géneros que marcan el canon, al teatro, a la novela y a la poesía, pero el periodismo todavía no ocupa el lugar que merecería en los planes de estudio ni de periodismo ni de filología española. Con lo cual, yo creo que esa es una batalla que deberíamos de dar la gente que nos dedicamos a este tipo de autores. Intentar incluir en los planes de estudio de... Aunque al final eso depende del profesor también. No nos engañe, todo depende del profesor. Porque si el profesor quisiera, podría dedicar a... Otra cosa es que el profesor no lo haya leído tampoco. También, hay muchos profesores de periodismo que no saben quién es Cama, también te lo digo. O sea, es que pasan cosas, en España pasan cosas... Yo creo que los profesores de las facultades de periodismo son los primeros que deberían de hacer un esfuerzo y sin dejar de hablar del Twitter y de estas cosas que están de moda, dedicar un poco, por lo menos para que sus estudiantes... Yo ahora estoy preparando una edición, un par de ediciones de Cama para editoriales canónicas, para Cátedra y para Biblioteca Castro, que son ediciones que están pensadas para estudiantes de periodismo y de filología. O sea, como una puerta de entrada a la obra de Cama para que esos estudiantes de los primeros cursos del grado de periodismo y de filología accedan a la obra de Cama y a partir de ahí puedan ampliar y leer el resto de antologías que yo he preparado, los libros de Cama, lo que sea. Pero ya es curioso que la obra de Cama la tenga que reivindicar yo que soy historiador y que ningún periodista ni ningún filólogo haya sido capaz de escribir una biografía. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Porque cuando empecé a... Yo empecé a leer a Cama por el tema gastronómico porque todo el mundo lo mencionaba. Pero claro, esto ocurre que al principio de los 2000 lo mencionaban como si fuese una fuente casi histórica, ¿no? Cuando lo que él hace es un libro para reírnos, ¿no? O sea, él tiene otro tono. Son artículos cuasicrónicas con otro tono y no son artículos de referencia. Entonces, para mí, esos señores que lo mencionaban tanto, le hicieron un flaco favor. Ha sido más tarde cuando he empezado a leer la crónica de Cama y he dicho, ¡guau! Sí. ¡Guau! Porque a mí esto sí que me ha parecido alucinante. Digo, vaya estilazo. O sea, yo tampoco lo di en la carrera a Julio Cama ni, por supuesto, a Josep Pla no dimos a ninguno en la carrera, ¿eh? Y yo estudié periodismo. Digo, ¡guau! Y entonces, claro, cuando estoy leyendo esto, digo, pero vaya estilo tiene, rápido, fresco, cómo utiliza cualquier herramienta de la cotidianidad para hablar de temas muy profundos, ¿no? O temas políticos. Me ha interesado muchísimo más y, desde luego, para mí, la Casa de Lúculo frente a sus artículos, pues no sé. A mí me parece que sus artículos tienen muchísimo mayor valor. No sé si me estoy metiendo en un fango aquí tremendo. No sé cómo. La Casa de Lúculo es un libro que por su tema exige que al lector también le guste el tema. O sea, las antologías de artículos de Canva prácticamente a cualquier lector, a mis estudiantes de primero, yo doy clase en el grado de turismo desde hace muchos años y a mis estudiantes leen las crónicas de viaje de Canva y les gustan porque son frescas, porque son ágiles, porque Nueva York, Berlín, París, Londres... Claro, mis estudiantes no podrían leer la Casa de Lúculo, porque para leer la Casa de Lúculo te tiene que gustar mucho el tema gastronómico. A mí da la casualidad de que también me gusta mucho la cocina, he trabajado de camarero, sé cómo funciona la hostelería. Entonces, la Casa de Lúculo es un libro de culto, digamos. Es un libro para lectores muy minoritarios, pero esos lectores lo valoran mucho. Es igual que lo que hemos comido. Lo que hemos comido no es el mejor libro de Pla. Aunque yo tengo un artículo que es todo sobre la literatura gastronómica de Pla. Pero dentro de la magnitud de la obra de Pla, lo que hemos comido es una pequeña parcelita de la obra de Pla. Tiene libros mucho más... El cuaderno gris tiene obras mucho más famosas, mucho más fáciles de leer, más agradables. Yo creo que el camba auténtico es el camba de los artículos de periódico, sobre todo las crónicas de viaje, el camba corresponsal. Pero digamos que dentro de su obra periodística hay una faceta importante que es la gastronomía. Y el libro de la Casa de Lúculo yo creo que merecería, igual que la obra de Pla, o la obra de Conqueiro, o la obra de Jean Perucho, de los grandes... Vázquez Montalbán, los grandes escritores gastrónomos españoles merecerían un libro que yo también lo he pensado escribir alguna vez, lo que pasa que no tengo tiempo, pero habría que escribir un libro que fuese sobre la literatura gastronómica española y que abarcara todos estos autores. Ese libro yo lo intenté escribir hace unos años, pero al final no me atreví y lo dejé en un artículo. Pero ese libro lo que tienes que hacer es editarlo, es decir, que forme parte de... O sea, que hayan varias personas que escriban un artículo sobre cada uno de ellos, ¿no? ¿No te parece? Bueno, yo el mío ya lo tengo hecho sobre Pla. O sea, que si encontramos una editorial, yo ese libro lo iba a escribir y al final en Google se puede encontrar mi texto sobre la literatura gastronómica de Pla publicada en Cuadernos Hispanoamericanos. Ah, pues lo voy a buscar, lo voy a buscar, porque no lo he leído. Pues en Cuadernos Hispanoamericanos salió hace unos años mi... Ese texto fue el resultado de mi planteamiento de escribir un libro sobre la literatura gastronómica española que al final no me atreví porque no me pilló un buen momento, pero sí que me centré en la figura de Pla y en ese libro abordo, digamos, no solo lo que hemos comido sino todos los textos de Pla donde se habla de gastronomía, que son muchos. En ese texto que tiene 14, 15 páginas, ahí está mi... Luego, lo que tú dices sí que es buena idea. Escribir una obra colectiva pasa que las obras colectivas se venden muy mal y pasan desapercibidas. En la universidad tiene muy mala prensa las obras colectivas. Yo hablaba más de un ensayo de autor, o sea, de un libro de autor en el cual analizara la tradición de literatura española gastronómica que ya arranca... Emilia Pardo Bazán ya tiene texto sobre gastronomía. O sea, arrancando desde Emilia Pardo Bazán y Doctor Teus... No sé si te das cuenta pero en The Food Study lo que hemos hecho con lo de la relectura es precisamente eso, retomar la literatura clásica gastronómica española. Cada cierto tiempo pues un autor va... Bueno, pues un estudiante o van releyendo y vamos haciendo artículos de este tipo, ¿no? En mi caso yo he estudiado a Chirve, he estudiado la gastronomía y la literatura de Chirve, de Rafael Chirve. Desde Emilia Pardo Bazán hasta Chirve hasta Manuel Vicente que también habla mucho de gastronomía. Hay toda una tradición de escritores gastronómicos, algunos catalanes, Xavier Domingo, Vázquez Montalbán como decía, Joan Perucho, Conqueiro... Hay grandes escritores gastrónomos españoles. Lo que pasa es que merecen, merecerían quizá un libro. Yo igual algún día me lo planteo. No es mi tema, el problema es que no es mi tema y como tú dices, la academia, la universidad te obliga a ir por un sitio, por el tema de los artículos, el impacto, el currículum, los sexenios y todo esto y tus gustos personales a veces no coinciden con lo que... Yo creo que es más un libro para un periodista, para un filólogo que sí que lo puede aprovechar para su... Yo ahora estoy con las biografías y creo que con eso tengo trabajo para unos años. Bueno, pues enhorabuena por el premio que has recibido y seguimos pendientes porque dices que pronto vas a publicar algunas antologías también de campo, ¿verdad? Si no pasa nada, en el año 24 quizá, en el año 24 saldrá un tomo en Biblioteca Castro, que es una colección de referencia, un tomo de tapadura, de grueso, con los cinco mejores libros de viaje de Julio Canva, yo estoy escribiendo la introducción y si no pasa nada, en el año, yo creo que también 24, saldrá en cátedra una reedición de una antología de Julio Canva con una introducción mía, pensada para estudiantes de periodismo, de filología, como en la colección famosa de letras hispánicas de cátedra, si no pasa nada, intentaremos hacer algo para esa colección y con eso yo creo que me despediré ya de Julio Canva porque ya llevo 10 años y mi idea era que la biografía fuese un poco el fin del ciclo y empezaré con otros temas también, dejaré paso a gente nueva que quiera seguir con Canva. Bueno, pues muchísimas gracias por acceder a la entrevista, nos vemos pronto y yo creo que seguimos en contacto. Sí, para lo que queráis, para lo que necesitéis, aquí estoy. Muy bien, gracias. Muy bien, hasta luego.